¿Es producto de lo que puede suceder en este congelamiento de los fondos de 6.000 para la Catedral Evangelica? Bueno, yo espero que, primero que todo, muy buenos días a los que están en el canal. Buen día, Cristian. Buenos días a los telespectadores. Y quiero decir lo siguiente, yo no tengo hoy día ninguna información que pueda avalar exactamente que se haya una pasada de cuenta, como ustedes dicen. Es extraño, es extraño, sí, admito eso, pero efectivamente yo no tengo elementos de juicio para poder hacer una evaluación respecto de que si es una pasada de cuenta no lo es. ¿Y a qué lo atribuye entonces? Ahora, respecto, estaba escuchando, discúlpame dos segundos, que quiero contestar algo que dijo Connie, ¿no? Sí. Que efectivamente se instaló, se instaló en el colectivo nacional una idea, ¿no?, que nosotros fuimos falta de respeto con la Presidenta de la República. Y yo lo quiero aclarar porque ya lo hice en otro canal y efectivamente los periodistas que me entrevistaron finalmente admitieron que es posible que yo no haya tenido razón en los momentos que estoy entregando, pero que se aproximaba mucho más a la realidad de lo que ocurrió realmente ese día 10 de septiembre. Y tiene que ver con lo siguiente. Connie afirmaba que nosotros habíamos sido súper respetuosos con la Presidenta. Yo los invito a que ustedes revisen, ¿no?, en Bluetooth lo que pasó ese día. Yo lo vi. Que van a tener que dar el trabajo de escuchar dos horas, ¿no es cierto?, el Tdeum, que es lo que más o menos dura. Y yo los invito a que alguien me diga o identifique algún pastor o algún obispo que haya sido irrespetuoso con la Presidenta de la República. No van a encontrar ninguno. Lo que van a encontrar son dos eventos que pasaron. Uno, fuera la catedral, ¿no?, fuera la catedral, que nosotros no podemos controlar eso a pesar de que nosotros le pedimos a la policía que tuviera mayor control sobre las personas porque podíamos sufrir, ¿no es cierto?, lo que pasó. Y, en consecuencia, yo, que soy un dirigente de la Iglesia, para terminar, tuve que pasar por tres controles con mi carneta y con mi invitación. Por lo tanto, nosotros no nos podemos hacer cargo de las personas que se contramanifiestan fuera de la Iglesia. Cristian tiene preguntas desde estudio. Eduardo quiere realizarte y, bueno, también, Pauli, que quiere sumarse. Cristian, hola, buen día. Yo entiendo que es complejo el tema del entorno de audio. Te pido que por favor no te lo saques para que podamos establecer este diálogo. Yo entiendo a lo que tú te refieres, de todas formas y a todas luces, fue un conflicto que se generó entre el gobierno, entre la presidencia y las iglesias evangélicas. Lo sucedió en el Tedeum evangélico. Mal manejado por un lado o por el otro, fue un problema. La presidenta se sintió pasada a llevar. Y más allá de eso, incluso, ahora se suspende un aporte que estaba comprometido. ¿A ustedes cómo les cae esta noticia? Bueno, no sorprende. Es para nosotros sorprendente. Primero, porque no teníamos idea que el diario La Tercera estaba haciendo una investigación. Yo me entero el día domingo a las seis, entre las seis y las siete de la tarde que estoy en mi casa, cuando me llama un periodista La Tercera y me dice que había un congelamiento. Y yo, la verdad, es que fui sorprendido. No sabía, no tenía idea. Nosotros nunca nos enteramos de esto. Nosotros estábamos preocupados de los temas propios de la iglesia en estas fechas, digamos, que tienen que ver con los finales de año, con la serie de actividades que nosotros realizamos. Y, en consecuencia, pensábamos que lo que estaba ocurriendo es que estaba siguiendo el proceso normal que pasan este tipo de acuerdos. En consecuencia, para nosotros fue una sorpresa. Cristian, aquí la Connie te habla. Uno, primero quiero aclararte que cuando yo me refiero a que para mí fue una falta de respeto lo que pasó en el Tedeum, yo no me refería a lo que había pasado afuera de la iglesia. Yo me refería a lo que había pasado dentro de la iglesia. Yo lo vi, si bien no vi las dos horas completas del Tedeum, sí vi la parte donde se nota, evidentemente, una incomodidad de parte de la presidenta, que yo siento que a mí también me hubiera pasado en su rol como presidenta. Siento que por eso es subjetivo. Lo que para mí puede ser una falta de respeto, entiendo que para ti no tiene por qué serlo. O sea, por eso entonces yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero el tema de hoy tiene que ver con esta falta al respeto de este acuerdo con que habían llegado. Yo quiero saber, ya, si bien tú te enteras cuando te llama el periodista de La Tercera, ¿cómo se había gestado este acuerdo? ¿Es una plata que ustedes reciben cada cierto tiempo? Porque me llama la atención que no se cumple este acuerdo, si bien ya estaba pactado, ¿desde cuándo se había pactado esto? Desde hace más de un año. A ver, Connie, bueno, voy a dejar en buen resguardo esta discusión porque es más que una semántica la palabra respeto. Pero bueno, está bien. Yo quiero solamente manifestar que a nadie de los dirigentes le faltó respeto a la presidenta. Puede ser que tú me digas que los discursos fueron probablemente duros para el gobierno porque son leyes que no nos representan. Sí, yo admito eso. Pero que hayamos sido falta de respeto no lo fue. Pero bueno, volviendo al tema que nos convoca, lo que quiero decir es que, primero, la iglesia jamás ha recibido plata del gobierno. Jamás va a recibir plata del gobierno. Y lo digo taxativamente porque cuando tú presentas un proyecto de un monumento nacional, es el gobierno quien licita. Primero, pone unas bases de licitación para llamar a empresas constructoras porque nosotros no podemos meter mano en un monumento nacional. Luego, una vez que hicieron ese llamado a licitación, es el gobierno que decide quién va a hacer esas reparaciones. Y finalmente, es el gobierno quien paga a esa empresa que se adjudicó este proyecto. En consecuencia, la iglesia recibe cero pesos. Y eso tengo que dejarlo en claro porque se instaló en el colectivo que a la iglesia le van a pasar cinco mil y fracción millones de pesos. Casi como un regalo y que la iglesia se va a repartir esa plata, no sé, entre los pastores, obispos, no tengo idea. Es para reparar el templo. Pero se instaló eso y muchas personas... Es para una reparación. ¿Cristian? Para reparar un templo que cobija diez mil personas cada domingo. Cristian, ¿cuál es el siguiente paso ahora? ¿Ustedes van a hablar con el gobierno? ¿Van a preguntar por qué? ¿Hay algo pendiente? Claro, ¿hay algo pendiente? ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Es que no podemos hacer nada. Pero nosotros lo que esperamos es que si efectivamente, como sostiene este diario, que faltan documentos, bueno, nosotros esperamos ser oficializados a través de memorándum, a través de una carta o de lo que fuere, formal, ¿no? Para nosotros hacernos cargo de esos documentos que se dice que faltan y nosotros seguir con el proceso y presentarlo. Pero hasta ahora, de verdad, nos sentimos sorprendidos porque no teníamos idea de que faltara algo. O sea, a mí me parece que lo que corresponde en dos instituciones, una que nos representa a todos los chilenos, como el gobierno, y una comunidad que tiene más o menos cuatro millones de personas, que nos comuniquen formalmente, digamos, cuáles son los requerimientos para continuar con el proceso. Eso, ustedes están a la espera entonces de los requerimientos para poder continuar con el proceso, más allá de que ustedes envíen una carta pidiendo una actualización del Estado de la aprobación de esta situación. Es que no sabríamos en este momento a quién acudir, ¿no? Porque la verdad es que la información que entrega el diario, hay varios ministerios o entidades públicas que están involucradas en esto. Entonces no sabemos cuáles son los documentos que supuestamente faltan, excepto uno que se identifica que es del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, nosotros esperamos entonces que el Ministerio de Obras Públicas nos diga, miren, ustedes están en falta con esto y por favor pónganse al día con este documento y nosotros lo haremos. Cristian Nieto, director de comunicaciones de las iglesias evangélicas, ha estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Cristian. Le agradecemos su tiempo y también el que nos haya dado a conocer la postura de las iglesias evangélicas ante esta suspensión de este aporte de casi 6 mil millones de pesos para reparar la catedral de su iglesia. Un abrazo. Muchas gracias, Cristian. Y gracias a Ian Yaquetti también. Muy buen día. Muchas gracias a ustedes.